Bienvenidos a Encuentro de Fin de Semana, esto es MAVE, revisa de inmuebles clasificados. La invitación está hecha para que usted nos acompañe. Los próximos minutos tenemos información sumamente útil para aquellas personas que requieren comprar algún inmueble en Cochoamba, en el departamento de Cochoamba, en La Yacta. Tenemos ofertas de casas en zona norte, zona este, departamentos en zona oeste, lotas en diferentes zonas de Cochoamba a la venta. También tenemos ofertas de alquileres y anticréticos. Bienvenidos a MAVE, revisa de inmuebles clasificados. Para cualquier consulta de cómo también usted puede incluir su oferta para promocionar su información por televisión y por internet, y llámenos durante la semana en horarios de oficina al 4664-664 o al número celular 764-56617. MAVE está al aire. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con ofertas de primerísima mano con contacto directo con sus propietarios y en imágenes. Oferta de terreno en venta sobre la avenida Kilman, a una cuadra del avión. Con 3.458 metros cuadrados, completamente amurallado. Con 30.60 metros de frente, con dos salidas. Cuenta con los servicios de luz, agua y alcantarillado. Además, dos construcciones auxiliares en zona comercial. El gas domiciliario pasa al frente del lote. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote. Favor solamente llamar interesados. El precio es completamente charlable. Haga su oferta. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Atención inversionistas. Excelente oferta de lote en venta en zona comercial. Sobre la avenida 6 de agosto, a una cuadra de la avenida Siles. Con superficie extensa de 2.561 metros cuadrados. A tan solo dos cuadras del aeropuerto, totalmente amurallado, con dos salidas. Una a la avenida 6 de agosto y otra a la avenida Kilman. Con un frente de 42 metros, todos los servicios básicos existen por la zona. La venta es directa, sin intermediarios. Solo comunicarse interesados. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno en excelente ubicación comercial. El precio es totalmente charlable. Comuníquese con el propietario para hacer su oferta. Oferta de casa en venta en zona centro de Cochoamba. A media cuadra del Colegio La Salle. Sobre 910 metros cuadrados de terreno. Con 600 metros cuadrados construidos. El terreno de este inmueble tiene 22 metros de frente. Sobre la calle Junín, entre calle Reza y México. Cuenta con una suite, 6 dormitorios, escritorio, 2 cocinas, living comedor, garaje techado para 10 vehículos, 2 jardines, patio. Además, departamento auxiliar con 3 dormitorios y 2 ambientes de depósitos. El precio, 830 mil dólares. Aproveche esta oferta. Para más información, contacto directo con el propietario. Casa en venta en muy buen estado. Sobre 350 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. Con dos departamentos independientes. Uno por nivel. En zona residencial. En inmediaciones del Templo de Calacala. En cada departamento cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados. Escrito, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living comedor y baños compartidos. La casa cuenta con garaje para 3 vehículos, patio, jardín, dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 310 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Tenemos en esta oportunidad un ejemplo para que usted pueda encontrar más información completa sobre alguna oferta en particular que ha visto en este espacio televisivo. A partir de los teléfonos de contacto con el propietario que se publican en televisión, usted copia esos teléfonos. Va a poder ingresar ese dato en la parte izquierda superior de la pantalla una vez que ingrese a www.mave.com.bo y se va a habilitar en su pantalla el ícono o el marcador que representa esa oferta en particular. Haga clic en ver más detalles y va a conocer a detalle de manera mucho más específica información sobre esa oferta que ya ha visto en este espacio televisivo. Información en imágenes, en fotografías, en un video publicitario. Además, importante, la ubicación precisa, exacta de esa oferta en un mapa de Cochoamba. Ingrese usted también a www.mave.com.bo para encontrar más información a detalle sobre esa oferta en particular que le ha llamado la atención, del cual usted está interesado, que ha visto en este espacio televisivo Mave, revista de inmuebles clasificados. Información también en texto sobre las características de ese inmueble y también, por supuesto, los teléfonos de contacto con su propietario. Gracias por estar con nosotros. Estamos llegando en este instante también hasta Potosí. Sí, bienvenido usted que nos sintoniza en el hermano departamento de Potosí a través de la señal de Católica TV. Llegamos hasta ese departamento, también hasta Oruro, a través de Telefuturo y, por supuesto, hasta Cochoamba. Y también dentro de Cochoamba, hasta el Valle Alto de este departamento. Bienvenidos, sean todos a este espacio. Si recién está ingresando nuestra sintonía, tenemos información sumamente importante. Acompáñenos, más ofertas de primerísima mano en instantes. Oferta de casa en 20 en excelente ubicación. En urbanización El Mirador. Con ambientes amplios, con materiales de primera calidad. Sobre 1,031 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite, dos suites con terraza, dos dormitorios con baño compartido, cocina con cajonería alta y baja, a la cena, mesón, despensa y comedor de diario, ambiente de living, comedor con chimenea y bar, sala de videos. Como áreas compartidas, cuenta con piscina, salón de fiesta subterráneo, cuenta con un garzonier, el patio tiene tierra laja, los muebles de la casa son de acabado de lujo. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en 20 en zona norte, a una cuadra de la avenida Circunvalación. Con 420 metros cuadrados construidos de tres plantas. Entre sus ambientes, cuenta con tres suites, con balcón, jacuzzi y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados y balcón. Cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario, mesón y despensa, ambiente de living, comedor, estar familiar, garaje para cuatro vehículos. Los portones de la casa son de madera, cuenta con parrillero, patio, jardín, dependencias, departamento auxiliar, con suite y dos dormitorios. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre 328 metros cuadrados de terreno, a una cuadra de la avenida Forestal. Zona Los Olivos. Entre sus ambientes, tres suites, con jacuzzi, ropero empotrado y vestidor. Ambiente de escritorio. Cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario e isla de cerámica. Living, comedor, estar familiar, garaje, parrillero, jardín, patio, además departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 175 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en excelente estado, en alquiler. De dos plantas, sobre 700 metros cuadrados de terreno. En zona chimpa, a una cuadra de la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetro 2. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios, con balcón y ropero empotrado. La cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor, garaje amplio para cinco vehículos, patio delantero, jardín con árboles de durazno. Casa completamente independiente. En inmediaciones del Cite, el precio de esta casa en alquiler es de 500 dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta del lote en alquiler en zona chimpa. Inmediaciones del surtidor Cochabamba, en excelente ubicación. Frente al lavadero de flotas Cochabamba. Oferta ideal para taller mecánico, chapería, depósito o parqueo. Con 400 metros cuadrados de superficie. Cuenta con todos los servicios básicos instalados. Agua, luz eléctrica y alcantarillado. Además de dos cuartos construidos con baño. En la zona de autoventa. El precio de este lote en alquiler es de 300 dólares norteamericanos. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Primera fábrica de perfiles de acero galvanizado en Bolivia. Hablamos de Plus Steel, que tiene excelentes propuestas para usted, constructor. Para usted que desee de repente construir su casa. Cuentan con certificación IGNORCA y certificaciones internacionales en sus productos. Productos de elaboración propia, garantía de cada uno de ellos desde la materia prima. Plus Steel también está en Cochabamba. Comuníquese con ellos en este instante. Sus teléfonos de contacto están en pie de pantalla. Número celular 750-31069 para personas exigentes a la hora de construir Plus Steel. Veamos. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Serchas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Fabique divisorio. Viga Vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo. A la altura de kilómetros 7 y medio. Sobra un terreno de 3.491 metros cuadrados. Con superficie construida de 1.141 metros cuadrados. El frente del terreno 30 metros. El fondo 122. Cuenta con dos piscinas para niños y mayores. Cantina. Escenario. Con galpón que cubre el 60% del terreno. Actualmente está en funcionamiento. Cuenta con licencia para fiestas bailables. Con excelentes ingresos. Con todos los servicios básicos instalados. Excelente acceso a transporte público las 24 horas. El precio es de regalo y es negociable. 550 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Propiedad comercial para inversionistas. Oferta de propiedad comercial en venta en zona centro de Cochoamba. Frente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Con un terreno de 411 metros cuadrados de superficie. Con 193 metros cuadrados construidos. El inmueble tiene 14 metros de frente. Documentos al día. Cuenta con vivienda, con una suite y dormitorio. El local comercial es una plaza de comidas. Cuenta con cocina amplia. El precio es totalmente ofertable. Para más información sobre esta oferta de propiedad comercial. Frente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Comuníquese con el propietario. Oferta de departamento a estrenar a la venta. Con 198 metros cuadrados de superficie. En la final Eudoro Galindo. Sobre la calle Sauces. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina. Y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajodería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor con piso de parquet. Escritorio. Dos baños compartidos con mueble empotrado. Y mesón de mármol. Garaje techado para dos vehículos. Patio. Terraza. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con 125 metros cuadrados de superficie. Sobre avenida principal. Aniceto Arce. A una cuadra y media de la avenida Papa Paulo. Cerca universidades, hospitales y colegios de alto prestigio. Cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Living comedor. Garaje. Terraza. Dependencias de servicio. Áreas comunes como piscina, parrillero y salón de reuniones. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 115 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta de tres plantas. Sobre 495 metros cuadrados de terreno. En zona cruce taquiña. Próxima a la avenida ecológica y avenida Centenario. Cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor. Seis dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, extractor de grasas y comedor de diario. Living comedor con chimenea. Tres baños compartidos con muebles empotrados. Dos ambientes de estar familiar. Garaje para cinco vehículos. Jardín amplio. Patio. Barrillero. Cuenta con tienda. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 455 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado de tres plantas. Sobre 415 metros cuadrados de terreno. Muy próxima al parque Excombatientes. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Tres dormitorios, uno de ellos con balcón. Escritorio. Ambiente de living comedor con piso de mármol. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón de mármol y comedor de diario. Estar familiar. Garaje para cuatro vehículos. Dos patios. Terraza. Jardín. Dependencias de servicio. Papeles al día. Entrega inmediata. Frente al complejo Fabril. Casa en venta. Precio de 275 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Bloque de vendidos. Para más información de cómo llegar a estas personas con su oferta de forma completa, en imágenes y con sus teléfonos en pantalla, solamente llámenos en horario su oficina al 4664-664 o al sitio 6456617. Vendidos en Mave. Oferta de lote en venta en Tequipaya. A una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Terreno próximo al colegio Tequipaya. Oferta de casa en venta en provincia. En inmediaciones de las granjas de Inva. En zona Conbullo. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparén. Propiedad comercial a la venta sobre la avenida Kiliman. Con vivienda en la segunda planta. Muy próxima a la avenida 6 de Agosto. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. En esquina. En urbanización Vidriolux. Próxima a la avenida Segunda Circunvalación. Cerca de la casa existen colegios, centro médico, parque infantil y polideportivo. La casa cuenta con una master suite con balcón, tina y vestidor, dos suites con roperos embotrados, dormitorio, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, ambiente de living comedor, garaje para tres vehículos, patio, jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 168 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en buen estado, en planta baja, sobre 315 metros cuadrados de terreno, en inmediaciones de la plazula de Trojes, en Tiquipaña. La construcción cuenta con proyección para tres niveles, con dos departamentos por planta. Cuenta con planos aprobados y documentos al día. En primera planta cuenta con una suite, tres dormitorios, cocina, living comedor, El garaje es para tres vehículos. Cuenta con patio y jardín. Se acepta financiamiento bancario. Casa en venta por concluir. El precio. 122 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en muy buen estado, en planta baja, cuenta con dos departamentos independientes, en urbanización La Viña, en Esmeralda Sud, a tres cuadras de la avenida del túnel de Labra, cerca de casa Módulo Policial. Uno de los departamentos cuenta con dos dormitorios y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias. Además cuenta con patio, garaje para cuatro vehículos, una tienda, lavandería. El precio. 59 mil 500 dólares. Para más información sobre esta oferta de casa en venta en Esmeralda Sud, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta. A precio de lote sobre la avenida Aroma, en zona altamente comercial, con 2.000 metros cuadrados de terreno. Con 20 metros de frente, con dos salidas hacia calle. Actualmente, esta propiedad comercial cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler. Ideal para usted, inversionista. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 750 dólares por metro cuadrado. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Comuníquese con nosotros sin ningún compromiso para más información. Oferta de casa en venta en zona centro de Cochoamba, en muy buen estado. Sobre 1.090 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. En cada nivel, un departamento independiente. Frente al Cerro Bolivia, en diagonal al Puente Calacala. El primer departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias. El segundo y tercer departamento cuentan con tres dormitorios cada uno y dependencias completas. La casa tiene garaje techado para cinco vehículos, dos patios, dos jardines, barriero, dependencias de servicio, departamento auxiliar, casa apta para empresa. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta ideal para negocio. Sobre la avenida Panamericana, a una cuadra del surtidor Gassnor, de dos plantas, con terreno de 636 metros cuadrados. Entre sus ambientes, la casa cuenta con cuatro dormitorios. Ambiente de living comedor, garaje amplio para seis vehículos, patio, dos tiendas, salón de eventos en construcción, con siete dormitorios en segundo piso. Cuenta con todos los servicios. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario para esta casa sobre la avenida Panamericana. El precio, 495 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa a la venta por motivo urgente de salud. Sobre un terreno amplio de 460 metros cuadrados, de dos plantas, a una cuadra de la avenida Tadeo Enque, en muy buena ubicación. Cerca de casa, supermercado, canchas polideportivas y colegios. Cuenta con una suite con ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina, escritorio, garaje techado para cuatro vehículos, patio, jardín, tienda hacia la calle. Además, cuenta con un departamento auxiliar, casa a la venta para negocio y vivienda. El precio, 229 mil dólares. Negociable. Para más información, comuníquese con el propietario. Un saludo muy especial hasta Oruro. A través de la señal de Telefuturo, lo sintoniza en ese departamento. También estamos llegando hasta Potosí. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Católica TV. Gracias por su gentil compañía y por supuesto, gracias a usted también por ya haber incluido su información, sus ofertas en este espacio especializado en promociones de tipo de información de primera mano y de manera completa. Estamos innovando con publicidad para usted, que es dueña, que es propietario de algún inmueble en oferta en Cochoamba. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con mucha más información en Maves, revisa de inmuebles clasificados. Oferta de casa en venta en excelente estado entre Avenida América y Villavicencio sobre la calle Tunupa. Oferta de lote en venta en El Paso, Quillacoyo. Edificio en venta en zona centro sobre la avenida Aroma en zona La Cancha en buen estado. Oferta de casa en venta en el casco viejo de Tiquipaya a dos cuadras de la plaza principal en Tiquipaya. Casa a estrenar. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro seis y medio de la avenida Blanco Galindo. Dos cuadras hacia el norte de esta avenida principal, completamente amurallado, con papeles al día. Por la zona existen todos los servicios sobre calle pavimentada con superficie extensa de cuatro mil quinientos metros cuadrados. Cuenta con dos frentes, uno de ochenta y cuatro punto noventa metros y otro frente de cincuenta y cuatro punto veinte metros. Próximo a surtidor. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno. El precio, ochocientos dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Excelente oferta de lote urbano en venta en zona centro de Cochabamba, al lado de las torres Sofer, en el pasaje Pacheri, con cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados de superficie, con dieciocho metros de frente, completamente amurallado. Cuenta con dos cuartos construidos para depósito. Los servicios de luz y agua están instalados. El alcantarillado y gas domiciliario pasan por la puerta de este lote. Ideal para construcción de edificio de departamentos. Se acepta financiamiento bancario. Aproveche esta oferta, está a precio conversable. El precio, trescientos cincuenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta sobre setecientos noventa y cuatro metros cuadrados de terreno. En la OTB, Florida, a una cuadra de la Blanco Calino. La construcción es antigua. Cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Ambiente de living comedor. Garaje amplio para seis vehículos. Cuenta con pozo de agua propio. El jardín con árboles frutales. Además, garzonier con dormitorio, cocineta y baño. La casa cuenta con tienda hacia la calle. Lote amplio a la venta con construcción antigua. Oferta ideal para construir un edificio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento cuarenta y cinco mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Departamento en venta en condominio cerrado. En muy buen estado. A la altura del kilómetro seis y medio de la avenida Víctor Ustárez. En cuarto piso. Con ciento treinta y un metros cuadrados de superficie. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, una suite, dos dormitorios, cocina con comedor de diario, living comedor, garaje propio, lavandería techada. Con excelente iluminación natural. Como áreas compartidas, patio, jardín, terraza. Con planos aprobados para extensión a un dormitorio o escritorio. El precio, setenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento en venta en planta baja a estrenar con ciento cuarenta metros cuadrados de superficie. En zona Conde Bamba, en inmediaciones del barrio profesional, a dos cuadras de la final América Oeste. Cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Cocina con cajodería alta y baja. y extractor de grasas. Garaje. Cuenta con patio independiente. Como área común parrillero. Colegios de prestigio por la zona. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ochenta y dos mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si usted no ha podido vender su casa hasta el momento, de repente recién está empezando con los afanes de poder ofertar su inmueble ubicado aquí en Cochoamba, la invitación está hecha para que se comunique con nosotros a través de los números 764-56617 o el fijo número piloto 4664-664. Tiene una oferta en Cochoamba, una oferta de inmueble. Comuníquese con nosotros. Llegan miles de personas de forma diaria a través de este espacio televisivo y también por internet. Llámenos 4664-664. Y en este instante realizamos un nuevo bloque de vendidos porque ya son muchas las personas que se han beneficiado de esta publicidad. Vendidos en Mávila, revisan inmuebles clasificados. Oferta de departamento en venta en excelente estado con 91 metros cuadrados de superficie en zona oeste sobre la avenida Juan Caprile entre Santa Cruz y Villarreal muy próximo a la avenida América. Oferta de casa en venta en buen estado sobre 400 metros cuadrados de terreno en planta baja. Oferta de casa en venta por motivo de viaje en pacata baja a una cuadra de la circunvalación de tres plantas. Oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas y mediaciones del colegio ASB a tres cuadras de la avenida ecológica. Departamento en venta a estrenar en inmediaciones del Hotel Regina en Tiquipaya con superficie de 105 metros cuadrados cuenta con dos suites dos dormitorios cocina con misón y cajonería alta y baja living comedor baño compartido garaje la entrega es inmediata documentos al día se acepta financiamiento bancario para la venta de ese departamento por la zona existen colegios y cancha deportiva el precio 55 mil dólares aproveche esta oferta para más información tome contacto directo con la propietaria Oferta de chalet en venta en excelente estado de tres plantas sobre 418 metros cuadrados de terreno en inmediaciones de la Simón López y surtidor cala cala casa con detalles en madera mara entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empodrado tres dormitorios con balcón y roperos empodrados cocina con cajonería baja mesón comedor de diario y despensa ambiente de living comedor con chimenea estar familiar garaje para 4 vehículos altillo patio jardín dependencias de servicio además cuenta con departamento independiente de dos plantas el precio 392 mil dólares se acepta financiamiento bancario para más información tome contacto directo con la propietaria Oferta de casa en venta en muy buen estado de dos plantas sobre 402 metros cuadrados de terreno en inmediaciones del hiper maxi de la Juan de la Rosa cuenta con tres departamentos independientes dos de ellos a estrenar el primer departamento cuenta con una suite y tres dormitorios además de dependencias completas los restantes dos departamentos cuentan cada uno de ellos con una suite y dormitorio con dependencias completas la casa cuenta con garaje techado para tres vehículos dos jardines dos depósitos de agua el precio 350 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria si usted tiene un requerimiento para comprar algún inmueble en Cochoamba puede ingresar también a www.mave.com.bo nuestra página en internet va a encontrar información en cuanto a diferentes tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba si usted ingrese a nuestra página web elija la categoría en cuanto al tipo de inmueble haga clic presione enter y se van a habilitar estos íconos estos marcadores color celeste los cuales vienen a representar a cada oferta publicada en nuestra página web según la zona en la cual usted está buscando su oferta presione en el marcador haga clic en el marcador de su interés para conocer esa oferta ingrese a ver más detalles y conozca información precisa completa sobre esa oferta hablamos por ejemplo de imágenes en fotografía también va a conocer no solamente fotografías de esa oferta también en un video publicitario va a poder conocer la ubicación exacta precisa de esa oferta que tanto requiere usted adquirir en Cochoamba también información importante en texto en cuanto a sus características y desde luego los teléfonos de contacto directo con su propietario o propietaria ingrese usted también a www.mave.com.bo tenemos información sumamente útil para usted que tiene un requerimiento de compra de algún inmueble ubicado en Cochoamba visite nuestra página en internet oferta de casa en venta de dos plantas en excelente estado sobre 766 metros cuadrados de terreno a la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustares cerca a la Blanco Galito con cimientos antisísmicos cuenta con tres suites con vestidor dos dormitorios cocina con cajonería alta y baja comedor de diario y mesón ambiente de living comedor garaje para cuatro vehículos dos jardines patio barrillero además cuenta con amplio salón de eventos por concluir documentos al día se acepta financiamiento bancario el precio 398 mil dólares para más información tome contacto con el propietario oferta de casa en venta en zona quintanilla a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villa Azul tres cuadras al sur del ingreso a la fábrica Copelme casa en perfecto estado sobre dos mil metros cuadrados de terreno con veintisiete metros de frente entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios ambiente de living comedor baño cocina con comedor de diario la casa cuenta con todos los servicios instalados además tiene pozo propio de riego horno de barro dependencias de servicio galpones el precio doscientos diez mil dólares es negociable para más información tome contacto con el propietario lote en venta en zona del castillo a una cuadra de la avenida chapare con superficie de setecientos cincuenta y cinco punto treinta metros cuadrados con frente de catorce metros sobre calle panamá todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno cerca el lote existen colegios se acepta financiamiento bancario lote urbano en venta en el castillo el precio ciento noventa dólares por metro cuadrado para más información tome contacto directo con el propietario oferta de lote en venta en colpa pampa que ya collo a dos cuadras de la universidad salesiana sobre la avenida la paz al lado del colegio nuestra señora de la paz cuenta con agua propia y servicios básicos instalados con superficie extensa de cuatro mil setecientos setenta y siete metros cuadrados y frente de cincuenta metros con construcción medias aguas el transporte público pasa por la puerta ideal oferta para proyecto de condominio el precio negociable ciento quince dólares por metro cuadrado para más información comuníquese con el propietario oferta de lote en 20 en quillacollo norte a una cuadra de la avenida santa cruz con superficie de mil seiscientos metros cuadrados cuenta con servicios de alcantarillado luz eléctrica y agua potable en la zona existe la opción a venderse ese terreno por partes dividiéndolo cada quinientos metros cuadrados el precio de ese terreno en venta es de 90 dólares por metro cuadrado para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de lote urbano a la venta a la altura del kilómetro 9 y medio de la avenida Villazón siete cuadras al norte de esta avenida principal con 389.66 metros cuadrados de superficie con 15 metros de frente cerca a canchas deportivas en inmediaciones del colegio chimboco cuenta con todos los servicios básicos instalados se acepta financiamiento bancario para la venta de ese terreno el precio 28 mil dólares norteamericanos para más información tome contacto directo con el propietario el número celular de contacto con plus estil es el siguiente 7 50 31 0 69 atención constructores usted que de repente se dedica a esta actividad construye edificios o usted que de repente quiere construir su casa propia tome contacto con plus estil visite sus oficinas el número celular 7 50 31 0 69 cuentan con productos con certificación ignorca y certificaciones internacionales calidad garantía desde la materia prima cuentan por ejemplo con productos como el steel frame para estructura de techos a base de perfiles de cerro galvanizado también muros divisorios vigavista cielo falso marcos metálicos aproxímese visite plus estil están también en Cochabamba garantía de cada producto desde la materia prima veamos información sobre esta empresa boliviana plus steel innovación tecnología responsabilidad le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia industria metalúrgica y servicios plus steel le ofrece abrasivos aislantes térmicos serchas metálicas cielo falso marco metálico steel frame tabique divisorio vigavista plus steel garantía del producto desde la materia prima plus steel visítenos oferta de lote en venta en excelente ubicación para vivienda en inmediaciones de la ciudad del niño en urbanización segura en acera norte con hermosa vista panorámica en la urbanización ecológica con 251 metros cuadrados en esquina con frentes de 12 y 21 metros por la zona existen todos los servicios básicos papeles en orden frente al centro educativo tecnológico petrolero se acepta financiamiento para la venta de este terreno el precio 45 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta en excelente estado de dos pisos con dos departamentos independientes uno por nivel en inmediaciones del puente colquirisur sobre la avenida Benjo Cruz cada departamento cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados cocina con cajonería alta y baja y mesón además de comedor de diario ambiente de living comedor y baño compartido la casa cuenta con un garaje para tres vehículos patio jardín dos lavanderías se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa el precio 190 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria casa en venta en buen estado sobre 500 metros cuadrados de terreno de dos plantas sobre la avenida Juan de la Rosa a 50 metros de la avenida Beijing cuenta con una suite con ropero empotrado dormitorio cocina con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas e isla de granito ambiente de living comedor garaje techado para dos vehículos sauna familiar jardín terraza la casa cuenta con proyecto para tercer y cuarto piso con plano aprobado además cuenta con cuatro tiendas amplias en funcionamiento y un departamento auxiliar el precio trescientos trescientos sesenta y cinco mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta en muy buen estado con cuatrocientos dieciocho punto cincuenta metros cuadrados de terreno de dos plantas en cada nivel un departamento independiente en inmediaciones del parque acuático Mariscal Santa Cruz uno de los departamentos con tres dormitorios y dependencias completas el segundo departamento con una suite y tres dormitorios además de dependencias completas el garaje es techado para cuatro vehículos cuenta con dos patios además cuenta con dependencias de servicio un departamento auxiliar con dos dormitorios construcción de primera se acepta financiamiento bancario el precio trescientos sesenta mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de lote en venta sobre la avenida segunda circunvalación con trescientos sesenta metros cuadrados de terreno con frente de doce metros todos los servicios básicos existen por la zona este terreno tiene proyección para dos tiendas frente a polideportivo cuenta con acera y portones lote amurallado con vista hacia el norte el precio de esta oferta ciento veintiséis mil dólares para más información comuníquese de manera directa con la propietaria en zona en barrio magisterio casa en veinta a la altura del kilómetro cuatro y medio de la avenida capitán ustaris cinco cuadras al sur con cuatrocientos metros cuadrados de terreno con construcción nueva cuenta con dos suites con tina y box de ducha tres dormitorios cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario ambiente de living comedor garaje para cinco vehículos cuenta con dos patios una tienda amplia con baño departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias cuenta con todos los servicios básicos instalados incluido el gas domiciliario además tanque de agua con capacidad de ocho mil litros el transporte público pasa por la puerta a cuadra y media de la casa existe una iglesia parque y cancha deportiva el precio ciento cuarenta y siete mil dólares ofertable para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de lote en venta en el paso mozos rancho con superficie extensa de tres mil ochenta y nueve metros cuadrados con veintidós metros de frente y ciento cuarenta metros de fondo existe transporte público por la zona terreno ideal para agricultura o granja cerca al lote cancha polifuncional por la zona existen todos los servicios los documentos de este lote están al día terreno en venta en el paso mozos rancho el precio de este lote en venta es de ochenta y tres mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario último bloque de vendidos prácticamente estamos cerrando la entrega de hoy sábado fin de semana estamos con Mave revisa de inmuebles clasificados gracias Potosí por estar con nosotros gracias Cochabamba gracias Oruro estamos ampliando así sus posibilidades de venta usted de forma directa como dueño o propietaria de algún inmueble en oferta ubicado en Cochabamba por ejemplo un lote un departamento una casa un edificio una propiedad comercial comuníquese con nosotros al 4664 o al 764 56617 y acceda a un servicio publicitario realmente efectivo con resultados comprobados veamos vendidos casas a la venta en zona oeste en inmediaciones de la Beijing y circunvalación en muy buen estado oferta de terreno en venta en Sacaba Sur sobre la segunda circunvalación en esquina oferta de terreno en venta en zona este de Cochabamba tras Inserpaz en Tuscapuglio Centro oferta de terreno en venta en Esmeralda Sur zona este de Cochabamba oferta de lote en venta muy próximo a la avenida segunda circunvalación en Conde Bamba sobre la calle Tupac Yupanqui con 215 metros cuadrados con 10 metros de frente sobre calle asfaltada el transporte público pasa por la puerta de este lote existe hospital a una cuadra cuenta con todos los servicios instalados y construcción de dos dormitorios y baño se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno amurallado el precio es ofertable 65 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de lote en venta sobre la avenida centenario frente a la urbanización del bosque 1 con 240 metros cuadrados de superficie frente de 9.5 metros con servicio de alcantarillado instalado los demás servicios básicos pasan por la puerta totalmente amurallado con barda propia en condiciones aptas para construir los documentos están al día el precio de esta oferta 71 mil dólares norteamericanos para más información comuníquese con el propietario por motivo de viaje casa en venta totalmente independiente en Villa Armonía cuenta con todos los servicios básicos incluido el gas domiciliario entre sus ambientes cinco dormitorios cocina con cajonería living comedor con bar dos baños en total uno de ellos con tina garaje para tres vehículos altillo dos balcones patio jardín en zona residencial a media cuadra de la casa iglesia y colegio diseño funcional los portones son de madera roble cuenta con cerco eléctrico el precio 155 mil dólares con opción a darse en anticrático a 70 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en buen estado a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida petrolera casa de tres plantas en cada nivel cuenta con un departamento independiente uno de los departamentos entre sus ambientes cuenta con una suite dos departamentos independientes cuentan cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas y el tercer departamento cuenta con dependencias completas y dos dormitorios la casa cuenta con un garaje para cinco vehículos terraza jardín además cuenta con una tienda el precio 180 mil dólares se acepta financiamiento bancario para más información tome contacto con la propietaria oferta de casa en venta en buen estado de tres plantas con 360 metros cuadrados construidos cuenta con un departamento por nivel en inmediaciones del mercado campesino detrás del campo ferial cerca de la casa existe colegio uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios y dependencias completas los restantes dos departamentos cada uno cuenta con dos dormitorios y dependencias la casa cuenta además con terraza y patio se acepta financiamiento bancario para la venta el precio 142 mil dólares para más información sobre esta oferta comuníquese de forma directa con la propietaria oferta de casa en venta en excelente estado sobre 345 metros cuadrados de terreno de dos plantas en zona centro de Sacaba entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado dos dormitorios cocina con cajonería alta y baja mesón e isla de granito ambiente de living comedor con chimenea y bar con mueble empotrado estar familiar garaje para cuatro vehículos patio jardín departamento auxiliar con dos dormitorios las gradas de esta casa son de granito se acepta financiamiento bancario el precio 172 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta en el condominio Santa Rosa 2 a la altura del kilómetro 6 y medio de la capitán Víctor Ustárez sobre avenida Comercio entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados el piso es alfombrado cocina con cajonería alta y baja mesón despensa y comedor de diario ambiente de living comedor dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol garaje dos jardines patio dependencias de servicio documentación al día se acepta financiamiento bancario el precio 99 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de lote venta en la angostura Zuna Caluyo con superficie extensa 4 mil 359.85 metros cuadrados con 21 metros de frente terreno escalonado a la venta cuenta con construcción de plataformas para cabañas o condominio de casas muy próximo a la carretera hacia Tarata frente a la cabaña el mar con hermosa vista panorámica hacia el lago además existen todos los servicios básicos por la zona documentos al día se acepta como parte de pago vagoneta de última generación el precio 35 dólares por metro cuadrado para más información tome contacto directo con el propietario de esta manera vamos cerrando la entrega de hoy sábado un placer haber estado compartiendo este tipo de información ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba presentados todos ellos con contacto directo con sus propietarios gracias por haber estado con nosotros para más información sobre esta propuesta publicitaria efectiva con resultados comprobados solamente llámenos al 4664-664 o al 764-5661-7 gracias permiso gracias